Bienvenidos, buenos días a Vecinos por el Mundo. Estamos en una de las zonas más emblemáticas de Corea del Sur. Estamos en la zona desmilitarizada, es decir, cerca de la frontera de Corea del Sur con Corea del Norte. Esta es una de las zonas consideradas más hostiles del mundo, porque en realidad Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra, ya que nunca se ha firmado ningún tratado de paz. Pero también, debo decirlo, es una zona más que turística, porque se realizan estos tours que tomamos nosotros, que te van a buscar a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y te llevan a los puntos donde se puede caminar. Es una franja, en realidad, de 200 y pico de kilómetros, donde es una zona neutral, podríamos decir. También hay un pueblo. Y bueno, te llevan a la sala de reunión donde estuvieron haciendo algunas negociaciones, haciendo mucho tiempo para lograr la paz. Lo cierto es que, si bien en la zona todavía hay hostilidades, estamos en mayo del 2023, y de las últimas noticias es que Corea del Norte ha hecho algunas incursiones con drones en el territorio de Corea del Sur. Las hostilidades han seguido siempre, pero bueno, se armó esta parte acá también, que es un lugar turístico para conocer un poco, por supuesto, desde este lado de Corea del Sur, sabemos que de Corea del Norte también tienen su propia versión de los hechos, cuáles fueron las razones de la guerra, que se remontan hace varios años. Y en esta zona se ha dejado como una paz turística, entre comillas, para que se pueda venir a visitar. Estamos en esta parada intermedia, en donde estamos esperando para poder acceder, hay que venir con pasaporte. La expulsión desde Seúl nos salió 80.000 wones, que son en pesos argentinos un poquito más de 20.000 pesos, y estamos esperando para poder acceder a la parte peatonal, al pueblo y a los lugares que te dejan acceder, digamos, y a los miradores que te permiten estar lo más cerca posible de Corea del Norte. Así que allá vamos, lo vas a poder ver en nuestros próximos videos. Bueno, hemos llegado al lugar emblemático, clave, la zona desmilitarizada propiamente dicha. Acabamos de ver unos videos en los cuales explico un poco algunas cuestiones relativas a la guerra, ¿no? De fondo, a la guerra de las dos Coreas. El tema fue así. La guerra de las dos Coreas comienza en aproximadamente el año 50. En el 53 se firma un armisticio de paz, ya que había muerto mucha gente. Y bueno, a raíz de eso, luego del 53 en sucesivos años, Corea del Norte excavó túneles, así que el armisticio de paz duró poco. Excavó cuatro túneles en distintos años con una clara intención de, bueno, invadir. Estamos entrando al tercer túnel al que se puede ingresar para ver cómo era un poco todo esto. En los últimos años hubo muchas actividades tendientes a la unificación, hubo muchas actividades tendientes a promover la unificación de las dos Coreas. Lo cierto es que las hostilidades todavía siguen. Siempre fue por un tema político, económico, el capitalismo de Corea del Sur, comunismo de Corea del Norte, como de esas zonas un recordatorio de lo que fue la, bueno, la guerra, ¿no? Acá te podés entrar al tercer túnel. Y tenemos que dejar los celulares, así que lamentablemente nos tenemos que ir, tenemos que dejar, ya contaré, y no hay mucho tiempo. Así que quédate para que después te cuenten, vecinos por el mundo, cómo es el tercer túnel de la guerra entre las dos Coreas. Seguimos en la zona desmilitarizada. Estamos en el observatorio. Recién salimos del tercer túnel. La verdad es que fue una experiencia bastante intensa porque, bueno, no se podían sacar fotos, te ponen un casco y vas como unos doscientos y pico de metros para abajo, en la cual, bueno, llegás hasta lo que sería la frontera subterránea entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ahora estamos como en un observatorio donde se va a ver, digamos, la frontera natural y acá están todos los intentos de reunificación, actividades, deportes olímpicos, en los que Corea intenta mostrarse luego del encuentro de los líderes del 2018 como una sola Corea. Aunque si consideramos las hostilidades de los últimos tiempos, quizás, bueno, no sea tan así o la intención no esté tan firme de parte de las dos Coreas. Vamos a ver el observatorio. Bueno, estamos finalizando el paseo acá en la zona desmilitarizada. Acá tenemos unos restos muy imponentes de una locomotora a vapor que fue atacada, está hecha un colador, la verdad, por Corea del Norte. Se pueden ver, ¿no? Los arapios de púas, las divisiones. Estuvimos en uno de los túreles como mostramos en los videos anteriores. Estuvimos en el museo donde nos queda un poquito más claro como es que después de algunos eventos repasando. La guerra de Corea fue en el 50, en el 53 se firma el armisticio, pero bueno, de ahí en más, Corea del Norte hizo varios intentos de, o al menos de espionaje, realizando cuatro túneles que fueron descubiertos oportunamente por Corea del Sur. Y bueno, lo cierto es que si bien no hay un tratado de paz firmado, se considera que están permanentemente en guerra, pero bueno, hay indicios tendientes a través del deporte, la cultura, la reunificación. Y lo que leí ahora, la intención de reunir a las familias que fueron divididas después de la división de las dos Coreas, hay un intento, por lo menos, edílico de unir a los dos países en una sola Corea. Cuestión que veo un poco difícil, pero bueno, fue muy interesante, independientemente de las posturas de cada país, conocer un poquito la historia de las dos Coreas, de la división, ya que es un país muy... Quiero decir, son dos países que en realidad es el mismo, eran uno solo y hablan el mismo idioma y bueno, están divididos por profundas diferencias desde lo político, social y tienen una historia, bueno, de guerra importante. Estuvo muy bueno poder venir a visitarlo. Si querés saber más de nuestro viaje por Corea, por Asia, estuvimos en Japón, en Mongolia, en Palaos, en Taiwán, mayo 2023, te podés suscribir a nuestro canal y también nos podés seguir en arroba vecinos por el mundo en Instagram. Chau, chau.